y regresamos aquí a hablemos claro que estamos con un tema que en realidad hay que hablar muy pero muy claro yo diría que de una manera delicada y clara y lo estamos haciendo con mucho amor con mucho respeto vuelvo y repito no estamos entrando en debate sobre la homosexualidad estamos dialogando sobre el comportamiento de los padres cuando reciben la noticia de los hijos me gustaría que pusieran en pantalla que dice la ciencia que es la homosexualidad para ir un poco describiendo que es homosexualidad no ahí en pantalla tenemos y lo voy a leer literalmente la homosexualidad es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual afectiva emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo desde 1973 la comunidad científica internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad esto lo dice la asociación de psicología americana ok ayaybet qué es la homosexualidad para ti tú como profesional es una orientación no es tema de terapia no es tema de terapia a menos que la persona entre en conflictos con sus valores y creencias que se le llama ego distónico eso sí se trabaja en terapia cuando tú dice orientación para nosotros lo que no sabemos psicología que a qué te refiero a la atracción sexual sentimental íntima emocional psicológica que tú sientes hacia otro sexo otro sexo o el mismo sexo esa es la orientación pero es que una orientación si yo me oriento a una cosa yo puedo escogerla yo me puedo orientar a beber coca cola o a beber pesicola sí entonces la orientación yo puedo orientarme a entonces a hacer a tener práctica homosexuales o a tener práctica heterosexuales bueno si nos vamos por el camino de la ciencia que es nuestro papel aquí verdad que cifra y freud decía que el cerebro humano tiene los dos sexos era era bisexual el cerebro humano a lo largo de su vida cuando llega ya a una al inicio de la adolescencia en la pubertad y comienza a tener una identidad sexual una a través de la orientación sexual entonces como que él plantea y que planteó durante todas sus terapias la homosexualidad no se hace no es una conducta modelada como planteaban los conductistas es una elección inconsciente del ser humano entonces sin embargo al ser elección hay un punto donde yo puedo elegir o tomo esto o tomo esto bueno yo te dije lo que yo lo que es lo que yo planteo de acuerdo a mis vivencias porque una cosa es lo que te enseña la universidad fray una cosa lo que te dicen los libros de cómo dar la terapia y de cómo y cómo tú tienes que afrontar las cosas y otra cosa es cuando tú vas conociendo pacientes a lo largo de mi carrera los las personas de orientación sexual homosexual que he conocido he percibido a través de mis sentidos que son personas que no han elegido ser gays que no han elegido ser lesbianas que simplemente le gusta el mismo sexo puede ser incluso por traumas puede ser incluso por una cercanía mayor al mismo sexo como las niñas de 13 años se juntan y hay una mayor contacto sexual hay entre ellas que lo que yo tendría con el otro sexo la causa no es tan importante a la hora de ellas vivirlo bueno vamos ahora yo estoy seguro que muchas personas que no que no están mirando no saben incluyendo los católicos no saben qué es lo que dice la iglesia sobre los homosexuales y sacaron de contexto inclusive las palabras del papá del papá francisco que dice tenemos que pedirle perdón a las personas homosexuales y todo eso sacado de contexto ok entonces yo voy yo voy a leer literalmente en la próxima gráfica en el catecismo que es el magisterio de la iglesia no la opinión de un cura ni de un obispo ni mía el magisterio de la iglesia dice la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo reviste forma muy variada a través de los siglos y la cultura sigue su origen psíquico permanece en gran medida inexplicable apoyándose en las sagradas escrituras que lo presenta como depravaciones graves la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados sigue el catecismo son contrarios a la ley natural cierran el acto sexual al don de la vida no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual no pueden recibir aprobación en ningún caso el acto sigue el catecismo un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigada sigue esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba deben ser acogidos con respeto compasión y delicadeza se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta estas personas están llamadas realizar la voluntad de dios en su vida y si son cristianas a unir el sacrificio de la cruz del señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición fray pero la realidad la iglesia no antes antes de que entremos en él la iglesia aquí esto no es de francisco esto esto viene desde vaticano segundo esto es el magisterio de la iglesia que lo ha enseñado siempre esto no es francisco que francisco ha hablado y que francisco está abierto no la iglesia siempre ha dicho que hay que acoger llamar amar al hermano que tiene esta orientación ahora el acto homosexual el acto homosexual no debe tener en ningún caso aprobación lo mismo pasa con los hijos los hijos no dejarán de ser nuestros hijos así sean homosexuales o sea mujeriego o sea o sociópata o sociópata o lo que sea sin sin embargo hay comportamientos desordenados que no deben tener aprobación en ningún caso por ejemplo yo tenía una una familia que me traen que el joven dice yo soy gay y estamos ahí en en lidiar en esto de 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 cómo la familia va a aceptar el que él es gay entonces yo hablaba de esto bueno la iglesia presenta que debemos acogerte y eso es lo que estamos haciendo con amor y el hecho de tu orientación no te define como persona ok tú eres un hijo de dios eres amado el comportamiento el acto homosexual no debe tener aprobación de tus padres porque son cristianos cristianos católicos en ningún caso que pasa que la familia tenía un joven una joven todos 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 eh eh adolescente y el mayor los fin de semana iba y llevaba a la novia a dormir el fin de semana sabemos que dos adolescentes durmiendo no se ponen a rezar el rosario claro que no entonces yo le dije señora a los padres de igual manera que en ningún caso el acto homosexual debe tener aprobación en ningún caso el acto de la fornicación y de los actos prematrimoniales deben tener aceptación en la familia lo primero que usted tiene que poder empezar por el ejemplo porque ya sería entonces un sesgo porque entonces porque el homosexual no puede no puede actuar y el heterosexual sí aquí estamos hablando de los de los actos desordenados en cualquier espacio de la vida pero fray eso no traía confusión eso no traía el estigma como quiera porque tú me estás diciendo que la posición de la iglesia que es difiere de la posición de la ciencia que la posición de la iglesia es eh acogemos al homosexual pero condenamos su conducta no en ningún momento aquí habla de condenar dime vuelvo y te lo leo leo exacto deben ser acogidos el acto sexual deben ser acogido con respeto compasión y delicadeza y no proceden habla de que habla de que el acto homosexual son contrario a la ley natural porque cierran el acto al don de la vida eh dos mujeres no 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 procrean dos hombres no procrean no proceden de una complementariedad como la naturaleza nosotros los cristianos decimos que dios no creo hombre y mujer no pueden recibir aprobación en ningún caso ese acto porque porque se cierra la vida como no tiene aprobación el acto de dos novios que están teniendo relaciones prematrimoniales estamos hablando de conductas de conductas desviadas para la iglesia entonces no es eh con el homosexual solamente no porque entonces la iglesia no no y entonces los heterosexuales y los heterosexuales el mujeriego el hombre que está casado que la iglesia le dice tú no puedes eh vamos a decir que tu vecina te diga vecina yo estoy siendo infiel al vecino con un con un con un compañero de trabajo tú como cristiana católica tú no puedes tener aprobación a ese acto de tu vecina porque es un acto desordenado le está siendo infiel a su vez a su a su esposo es un acto desordenado si el si el si un compañero tuyo trabajamos en el banco y te dice eh fray eh o víctor estamos trabajando aquí mira ya encontré la manera estamos en el banco ya yo estoy sacando diez mil lo podemos sacar semanal yo en ningún caso yo debo aprobar ese acto aunque sea para darle de comer a sus hijos pero no fray es que yo eso es para darle de comer no 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 yo no puedo aprobar en ningún caso que él se robe lo 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 diez mil pesos para darle de comer a la entonces en todos los rasgos y eso es lo que está hablando aquí entonces como bien dice y si son cristiano porque ahora van a llamar al canal a quejarse que este programa y que no 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 es que si usted cristiano y está mirando este canal se supone que usted es católico y nosotros los católicos tenemos unos valores basados en el evangelio y en cristo que es el camino la verdad y la vida y en ningún momento fíjate que aquí no habla de rechazo tampoco habla de estigma de estigma y de ahí es que el papa francisco dice debemos de pedirle perdón como debemos de pedirle perdón a cuantos autistas nosotros no le llamamos idiota estúpido en el colegio a cuantos a cuantos a cuantos a cuantos eran amanerados y le decíamos cosas pero a cuanto autista le decíamos estúpido y simplemente tenía una dilexia o lo que sea bueno señores para irnos al próximo segmento me gustaría preguntar será tu hijo homosexual por algún comportamiento que tú ha visto y no lo sabes y que harías si lo es no cambie de canal no cambie que nos vemos en la en el próximo segmento a ver cómo termina esto es i i e i CC por Antarctica Films Argentina